¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien todo el día de hoy. Pues bueno chicos, vamos a continuar haciendo el Wild Troll de Super Mario Neostar. Pues bien chicos, ya básicamente ya lo vamos a acabar. Ya hicimos el nivel 11, el nivel de agua. Sigue el nivel 12, un cráter de fuego nos dice aquí. Bien, pues entonces, bueno, pues vamos a comenzar chicos. Pulsemos F7 para recuperar Save State. Bien, pues ahora chicos lo que hay que hacer pues es nivel de fuego, ¿verdad? Pues yo creo que es este, ¿no? De acá, a ver, veamos. Sí, porque el azul es de hielo, entonces el rojo es de fuego. Bien chicos, pues aquí tenemos el nivel número 12, nos dice el cráter de fuego. Y lo primero que nos sale de Lava Pigs serán los picos de lava. Ah, no sé chicos, no tengo ni idea. Pero bueno, vamos entonces a iniciar chicos. Si son los picos de lava, sospecho que hay que ir a esos picos, no a esos que están allí. Y aquí, mmm, interesante. En aquel hueco chicos, yo creo que es necesario que entremos aquí a este lugar. Y aquí que hay, ah, un teleport. ¿A dónde me llevó? Ah, me llevó a otro diferente. Y aquí que hay, otro teleport. ¿Y a dónde me llevó? Me llevó aquí. Ah, yo creo que me tengo que lanzar ahí abajo chicos, ahora. Sí me tengo que lanzar ahí abajo chicos. Bien, pues entonces vamos allá. Un, dos. Ah, bueno, pero lo bueno fue que cayó. A ver, y aquí, otro teleport. Sí. Bien chicos, pues llegamos aquí arriba chicos. Ah, aquí arriba que hay. A ver, vamos, a ver, no digo más bien aquí abajo. Sospecho que aquí abajo hay algo bueno. Sí, una estrella chicos. ¿Cómo vamos a hacer esa estrella chicos? Muy fácil. Para que no tengas problemas, porque a veces atinarle allá abajo es todo un lío y te puedes morir bien rapidísimo. Haz esto chicos, trépate aquí arriba. Ves que la cámara solita se alineó. Entonces, le pones a la derecha, para que Mario quede viendo como para allá, ¿no? La cámara se va a alinear sola y le pulsas la Z y el A. Y listo. Así caes exactamente en la estrella chicos. No le muevas nada, simplemente Z y A y ya. Y llegas directo. Bien, pues vamos entonces a la siguiente estara. Vamos a ver qué dice. Nos dice, ok, el... The Crater's Fury Core. Pues bien, vamos entonces allá. Creo que es el núcleo del cráter o algo así. Bien, pues entonces, vayamos allá. Bien. Si es el núcleo chicos, hay que buscar dónde estará la base de este lugar. Y bien chicos, la base, pues allá no se encuentra. Allá tampoco. Allá tampoco, entonces. Debe de encontrarse. Pues para acá, a ver. Veamos, para acá no me he fijado. No, creo que aquí tampoco no está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Según los cálculos chicos, aguas con esa cosa. La voy a eliminar. Mmm, bien. ¿Y no se ha muerto? ¿Dónde andará? No escuché que tronara. Falta y esté ahí abajo. Bueno chicos, pues hay que lanzarnos ahí abajo chicos. Para lanzarnos, pues muy sencillo chicos. Simplemente nos lanzamos aquí en medio. Y le pones la B. Sí, antes de caer. Ahí está, muere. Listo, es magnífico. A ver, le echas a moneda para acá. Bien. Pues aquí chicos, hay que entrar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Ahí está. Y aquí, pues hay que irnos para allá, allá adelante chicos. ¡No Mario! Pisa la plataforma que parece estar la plataforma. Claro Mario, para que la pises. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ah, esa cosa no me gusta chicos. Me voy a esperar a que se orille. Ahí está, una vez que se orille. Vámonos, vámonos. Devoladísima, porque si no, se activa y me persigue. Bien, a ver, aquí, ¿para dónde hay que saltar? Ah, yo creo que hay que saltar por acá. ¿Qué hay allá? Ah, aquí está un idiota, vámonos. Ahí está. Listo, a ver, entonces... ¡Al momento no me fijé! A ver, ahí está. Como que no pasó a mayores. A ver, a ver, a ver. Acá sí hay uno, va. Acá ya me fijé. ¡Ay, camarita! Lo peor que me puede pasar aquí es la de esa cámara fea. Y guácala que hay aquí. ¿Qué hay aquí? Ah, que hay monedas. ¿Y acá qué hay? Ah, magnífico. Una... ¿Cómo se llama? Un caparazón. Mmm, bien. Mmm, ahora chicos, pues yo creo que hay que irnos para acá, ¿verdad? ¡Cámara! El lugar está bien reducido y la cámara todavía sale con sus cosas. Aquí hay que irnos con cuidado porque si chocamos con las paredes, pues, ¿qué creen que pase? Que, pues, se acaba la... Se acaba esta cosa. Bien. Mmm... A ver, veamos. Aquí hay... ¡Eh! ¡Eh! ¡Mario! Bueno, a ver, ¿de aquí? ¿Qué hay que hacer o qué? A ver, echemos un vistazo. ¡Oh! Ahí está una estrella. ¡Oh! ¡Wow! Bien. Aquí... Ah, creo que hay que subir ahí arriba, chicos. Sí. Y de aquí, pues, yo creo que hay que escalar, hay que subir. A ver... Sí, aquí hay que dar muchas vueltas y subir. ¿Cuántas vueltas? Ahora, Mario. Ah, al fin acabó. Ah, ok. A ver, Mario. Súbete, por favor. No, no se va a subir. Entonces, utilicemos este salto. A ver... Metemosnos aquí. Bien, pues, hemos llegado aquí arriba, chicos. En este lugar... No, no era para acá. Es más bien para acá. Eso. Ah, miren, hay una estrella de esas. ¡Oh! Genial. Yo creo que esas las haremos más adelante. Por el momento, chicos, atrapemos la estrella. ¡Genial! ¡Biri God! Pues ya quedó, chicos. Ya hemos hecho la segunda star. Vámonos entonces a la siguiente. Vamos a ver qué nos dice... Ah, nos dice... Upon the Rocks. Ok, sobre las rocas. Bien, pues, entonces vamos allá. Sobre las rocas. Bien, pues, según mis cálculos, esos no son rocas, ¿verdad? Son como pilares. Ah, ya está una... Allá está una... Supongamos que aquellos son rocas, chicos. Sí, hay que imaginarnos que son rocas. O piedras, o... Sí, a ver. Pues bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que llegar ahí arriba, chicos. Para llegar, pues nada más... Primero, pues, nos subimos aquí, ¿verdad? Como que vamos por esa moneda roja. Pero no es cierto, no vamos por esa moneda roja. Más bien, chicos, lo que vamos a hacer es lanzarnos hasta acá. Y aquí está esta cosa, chicos. Bien. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Pues vamos a capturar esa cosa, miren. Esa. Y bueno, chicos, una vez que la capturemos, nos vamos a ir por aquí. Así, vámonos con esta velocidad. A ver... Bien, aquí, chicos... A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí el lugar se ve muy irreducido. Ah, pues hay que irnos para acá, chicos. ¿Se acuerdan? La estrella, la que estaba... La que vimos que estaba... Una por debajo, pues es esta, chicos. Entonces, bueno, pues vámonos. Tranquilos, felices, alegres y contentos. Y como pueden ver, voy a velocidad normal. No, no le he... No le he hecho nada. Y listo, miren. Cae y la estrella se hace sola. Genial. No vayan más rápido, porque si van más rápido, probablemente choquen. No vayan... Así, así, váyanse. Así, tranquilitos. Con calma y serenidad. Nos dice la siguiente. Cinco estrellas especiales. Bien, pues entonces vamos a atraparlas todas. Cinco estrellas especiales. Ah, yo creo que han de ser esas, chicos. Pues hay que hacerlas. Y ahí está la gorra de Mario Metal. Quiero pensar que esa es. A ver, vamos a eliminar de una vez a ese. Y a aquel también. Sí, para que no estén aquí dando lata. Ahí está. A ver, pues ya. Somero. Déjame a mí hacer la estrella. Un, dos. Go. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ya hice la primera. Pues vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Ahí está. Ya está la primera, chicos. A ver, aquel. Yo una vez lo voy a aprovechar la gorra para eliminarla. Ahí está. Bien, pues ya hice esa, chicos. La que se encuentra allá. Echemos un vistazo. Allá está otra, chicos. Allá en la lava. Bien, pues entonces vámonos hasta allá. Utilizando la gorra, pues es fácil. A ver, a ver, Mario. Somero, qué bueno que la capturaste. Ahora, vámonos para acá. Bien, chicos. ¿Se acuerdan que hasta allá arriba había una? Mira, ¿dónde está? Allá arriba, miren, chicos. Allá. Allá hay una, chicos. ¿Cómo la vamos a hacer? Bien, vamos a utilizar un truco, chicos. Así también podemos hacer la estrella número 2, miren. ¿Ven aquella moneda roja? Nos vamos a ir por allá. Así es, chicos. Bien. Suponiendo que si no traes la gorra de Mario Metal, chicos, para hacer la estrella 2, te posicionas aquí, mira. Así como está. Y te avientas a un ladito, chicos. Y nada más le pones la B a lo loco. Dejando la A presionada. Listo, irá. Vas a subir. Pasas por la moneda roja, si quieres. Y así también puedes hacer la segunda estrella, chicos. Ahorrándote todo el camino, miren. Aquí está la tubería donde sales, irá. ¿Ya viste? Y bueno, pues aquí yo creo que voy a pulsar Z y B para poder llegar. Aunque... Ay, a ver si no... Ya me quemé. Bien. Aquí, chicos. No, no creo poder pasar por esa. No, la hago con la gorra. Bien. Bien. Aquí, chicos. Pues hay que lanzarnos para abajo. Ahí está el somero. Bien. Y ahora... Pues hay que ir por la gorra. Aquí atrás estaba otra, ¿va? Entonces yo creo que hay que hacerla. Era aquella, ¿verdad? Si era allá, ¿verdad? ¿Si era allá o no? Ah, sí. Bien. Bien, pues entonces... Vamos para allá. Bien. No, yo creo que ya como que ya se consumió. Tiempo va de la gorra. Mejor hay que regresarnos. Sí. A ver, y ahora pues vámonos directo. Vámonos por un lado. Bien. Aquí, chicos. Me voy a ir por acá. Se me hace que irme por acá es... A ver, a ver, a ver. Pasa, pasa, pasa por allá. Eso, pero no le chorre nada. Solito se fue. Eso es magnífico. Ahí, 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 ahí. Ahora, 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 ahora. Me descontrolo y... Y eso es malo, ¿va? Obviamente. Bien. Me falta esa, chicos. Esa es la única que me falta. Bien, yo creo que voy a aplicar el mismo truco. Me voy a ir a la pared para de allí empezar a subir. Sí, yo creo que sí. Eso mero. A ver, a ver, a ver. A ver, Mario. A ver, Mario, por favor, sube. No, más bien llega a este lugar. Pero ahí no quiero que llegue. A ver. Quiero que suba. A ver, vámonos una vez más. Vámonos una vez más. A ver, y si le doy por un ladito. Chance. Eso mero, sube. Espérate, 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 Mario. Espérate, 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 Mario. Allá arriba está el objetivo. Es somero. Y apareció allá en medio de la puerta que ella da. A ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos. ¿Dónde habrá aparecido? ¿Dónde habrá aparecido esa estrellísima? Ah, pues apareció del otro lado, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues vámonos con tranquilidad y con calma. Y ahí está la estrella, chicos. Atrapémosla entonces. Genial. Y rigor. Pues ya quedó. Vámonos a la siguiente star. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Nos dice. Ok. Cerca de la cascada de agua. De lava, ¿verdad? Bien, pues entonces vamos a atrapar esa estrella. Bien. Tenemos la gorra de Mario Metal. No. Bien, chicos. ¿Se acuerdan? A ver, a ver, ¿a dónde está esa estrella? ¿Dónde podrá estar, chicos? Se me hace que estoy volteado en el ángulo opuesto, ¿verdad? Pues para allá no hay nada, chicos. Ah, sospecho. Sí, chicos, se encuentra para acá. Ya me acordé. ¡Ay, llega Mario! Como que salté muy... Así, ¿cómo se puede decir? Como que no salté bien, pero lo bueno es que sí llegué. A pesar de haber saltado mal. Lo bueno es que sí llegué. A ver. Ay, camarita. No. A ver, ahí está. Bien. La cámara pues tarda miles de años en alinearse y ponerse correctamente como debe de estar. Aquí, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a saltar a la lava, chicos. Sí, nos vamos a lastimar, pero pues ni modo. Eso hay que hacer. Miren, y luego hacen esto. Y listo, miren. Llegan a la estrella. Aquí está la estrella, chicos. Así es, miren. Y listo. Pues esta estrella es rápida, como pueden ver. Ahí está. Virigot. Genial y magnífico. Bien, pues vamos por nuestra estrella número 100, chicos. Ahora estoy adentro y no puedo entrar. Nos dice Molten Aid Raid Coins. Bien, pues entonces vamos allá. Bien, chicos, pues vamos entonces a comenzar. A ver, a ver, voy a eliminar esos par de... ¿Cómo se llaman? De bullies. A ver. A ti también te voy a eliminar. ¡Ay! ¿Por qué camino largo? ¿No hay camino más corto para eliminarlo? Bien. Creo que aquí hay una moneda. Ah, sí. Bien. Para acá, chicos. Ah, creo que había dos monedas, ¿no? Sí, miren. Aquí está una, chicos. Bien, pues entonces vamos a capturarla. Son, pero ahorita con la gorra de Mario Metal no hay un problema, ¿ah? Porque pues va uno protegido. Aquí, chicos, yo creo que... Aquí está otra, ¿va? Sí. A ver, vamos a lanzarlos para abajo. ¡Mario, pero atrapa esas monedas! Todas las dejó en otra, pues ni una. A ver, a ver, a ver, a ver. Súbete aquí, Mario. No te vais más para allá, Mario. ¡Cámara! ¡Chale! ¿Por qué te mueves, Mario? ¡Ira! No cabe duda, Mario. Te gusta muchísimo irte a la lava, por lo que veo, Mario. Bastante. Bien. A ver, ahí está en ese bully, ¿va? Vamos a omitirlo. Vámonos rápido. Sí, como que era aquí, hay más monedas. Bien. Ahora. Alguien está lanzando fuego, ¿va? Hay un idiota de esos lanzando fuego. Ah, se murió. Genial. Genial. Te quemaste. Eso es hermoso. Está desquemado. Eso me gusta. A ver, esa moneda sí la aventó arriba, ¿verdad? ¡Chale! Pues se fue para abajo la moneda. Bien. Ahí está. Ahí está donde esos bullies van. Creo que me aventó él más a mí que yo a él. Sí. Obviamente es malo porque puede uno descontrolarse. A ver, a ver, a ver. Pues pasemos por esa moneda y vámonos hasta acá. Bien, chicos. Aquí hay que atrapar todas estas monedas. No atrapé todas, pero pues atrapé la mayoría. Bien. Pues entonces aquí, chicos, pues hay que hacer el recorrido que ya habíamos hecho antes. Atrapemos estas monedas que están aquí. Recordemos que la cámara no ayuda, pero pues ya como ya está viendo el camino. Pues... ¡Ay, ay, ay! Otro poquito choco ahí. Bien. Pues aquí, chicos, hay que subir este lugar. Espera, espera, espera. No te vayas tan deprisa. ¿Creen que llegue hasta allá? Sí, sí, llegué. Genial. Y de aquí, chicos. ¿Creen que llegue hasta acá? ¿Y creen que cruce? Sí. Bien. Aguas ahí, chicos, porque si pisas mal ese lugar, pues te mueres. Pues sí, porque es pura lava. Bien, aquí pues hay que subir, ¿verdad? ¿Dónde está la subida de este lugar? Ah, no, no está aquí. Más bien está acá. Bien, voy a poner la cámara cercana porque con la cámara lejana, pues nomás uno no puede moverse. Bien, vamos, Mario. Sube, trepa, corre. Running, running, Mario. Running. Corriendo, corriendo, Mario. Corriendo y subiendo. Creo que ya llegué al final. ¡Mario! ¡Mario! ¿Cómo es posible que no puedas hacer esto, Mario? No se agarra. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá, chicos, creo que había una moneda roja, ¿no? Al bajar. Pero ¿dónde estará? Ah, ya la vi, ya está. Bien, pues aquí como quiera es fácil. A ver, vámonos aquí frenando con el AB. Ahí está. Somero. Y aquí, chicos, pues hay que lanzarnos a cara para que así es somero. Ah, pues miren, chicos, terminé donde empecé. Ahí está. ¡Ay, Mario! No, te hieres en un instante. A ver, a ver, a ver, a ver. Allí hay monedas, chicos. Yo creo que las voy a atrapar, ¿no? ¿Cuántas habrá? Un magnífico. Hay 10, pero no sé dónde cayó la otra. Bien, pues allí hay que subir, chicos. Sí, hay que subir. A ver. ¡Mario! Agárrate, Mario. No te dejes caer así nada más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, pues yo creo que no va a subir, va. Ahí está. Y de aquí. Pero yo creo que hay que lanzarnos hacia allá. No utilizaré un long jump. Ahí está. Y de aquí, pues hay que. Ahí está, ya atrapé la sexta. ¿Dónde más habrá? ¿Dónde más habrá coins? De esas rojas. Y monedas, chicos. Pues aquí solamente hay una cascada. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, Mario. Te gusta mucho herirte. Te encanta herirte. Te fascina herirte. Ah, a ver, a ver. ¿Para acá no habrá alguna moneda? Eliminemos a ese. Lanzó su moneda a la lava. Bien. Ahora, Mario, ¿con qué chocaste? Lo bueno, chocó, pero no se largó a la lava porque es capaz de que sí se me va la lava. Sin causa ni motivo aparente. A ver, a ver, a ver, Mario. Reacciona, no te agarres, Mario. Tienes que llegar. ¿Qué es eso de que te andas agarrando ahí, no, Mario? Tienes que llegar, eso, Mario. Ah, ya faltan poquitas, chicos. A ver, ya llevo 92, ¿verdad? Ah, me fui y no me fijé si había para acá monedas. Ah, no, al parecer creo que no. Pero ya solamente me falta un coin, chicos. Mmm, ¿dónde podrá estar aquel coin que falta? Ah, pues está aquí arriba, chicos. Sí, aquí arriba. Arriba de este lugar. A ver, atrapala. Eso mero. Bien, pues ya nada más hay que hallar seis monedas, chicos. Seis monedas. Ah, aquel tiene un caparazón, ¿verdad? Ah, no, entonces no. A ver, ¿y para acá qué hay? ¿Habrá monedas para acá? Mmm, no, creo que no. Mmm, a ver, a ver, a ver, a ver. Para allá ya fui, ¿verdad? Pues ¿dónde más habrá monedas? ¿Dónde más habrá coins? Necesito solo seis monedas. Solo seis necesito. Solo seis coins. A ver, vamos a ver, a explorar. Si por aquí atrás... Ah, me acuerdo que vi un cubito que tenía diez. Sí, ya me acordé, chicos. Hay un cubito por ahí que tiene diez. Bien, pues entonces, bueno, pues vamos... Vamos a buscar ese cubo. ¿Dónde estará? Ah, sospecho que el cubo... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Se aceleró solo la emulación. No sé por qué, chicos, pero... Andaban muriendo nomás por esa tarugada. El cubo se encuentra aquí, chicos. Y solo hay que hacer seis, ¿va? Entonces, bien, vámonos. Que solo hay que hacer cinco nomás. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Ah, genial, 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 genial. La otra apuesta. Y ya tengo cien. Magnífico, chicos. Ah, miren. Qué cosas de la vida. Cien monedas. Cien estrellas. Bien. Pero es momento de... Que ese numerito... Se ponga más lindo todavía. Bien, pues aquí está, chicos. Ciento a uno. ¡Ja! ¡Genial! Pues bueno, chicos. Ya tenemos las... Las monedas. Bien, pues entonces vamos a guardar, chicos. Y bien, pues vamos a hacer una... Un nivel secreto, chicos. Entonces, salgamos de este lugar. Bien. Pues entonces, chicos, vamos a... Vamos a entrar y... Aquí hay un lugar secreto, chicos. Aquí se encuentra un nivel que se llama... Rainbow Road. Para acceder a él, chicos, no sé si se acuerdan... Y que en Super Mario 64 obteníamos la gorra para volar viendo el cielo. Pues ahorita haremos lo mismo, chicos. Veremos el cielo. Ahí está. En este lugar, chicos... Ahora vamos a ver qué nos dice. ¡Ay, Mario! No te vayas para allá porque eso me late que no es bueno. Dice, cuidado. Dice, el camino está bloqueado con Tuoms, yo creo. Y te puedes caer fácilmente o algo así. Dice, mi advertencia es que uses el caparazón. ¡Ah, genial! Sus dos pechos, chicos, que son arenas movedizas, ¿verdad? Sí, son arenas movedizas. Entonces, aquí hay que saltar. Bien, tengo un tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero pensar que tengo que llegar a algún lugar. Bien, ese Tuom se orilló. Eso me parece magnífico. Ahora... Ah, pues yo creo, chicos, que voy a ahorrar tiempo. Me voy a ir directo por acá. A ver, Mario. A ver, Mario. Vamos, métete ahí adentro. Sí, aquí está la estrella, chicos. Pulsa la Z. Z, 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 Z. Ahí está. Listo, pues ya está, chicos. Atrapemos entonces la estrella. Genial. Virgo. Pues ya quedó, chicos. Ya quedó. Bien, vamos a guardar y vamos a hacer la segunda estrella, chicos. A ver, que supongo son las monedas rojas, ¿no? Bien, pues entonces vamos allá. Bien, chicos. Pues entonces vamos a comenzar. Vamos a iniciar. Bien. Atrapemos todas las monedas rojas, chicos. Ahí está, ya llevo una. Y con esta ya voy a llevar dos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay aguas con estos par de señores Tuombs que están aquí. Bien. Ahora, chicos. Ok, ya hay que hacer esa moneda, chicos. O sea, no está fácil. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, chicos, es primero nos vamos a subir aquí, chicos. Somero. Una vez que te subas ahí, pues nada más te vas para acá. Puedes irte para adelante, no hay problema. Ya caes aquí abajo. Entonces, no pasa nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, chicos. Bueno, atrapemos. Esta es la quinta moneda. Bien, aquí hay que tener cuidado con ese Tuom. ¡Vámonos, corre, 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 Mario! Que ese Tuom no se va a quedar mucho tiempo ahí arriba. Tarde o temprano caerá. Y te puede aplastar. O sea, puedes chocar con él. Eso es lo que yo voy. A ver, a ver. Aquí creo que hay una moneda encima de ese Tuom, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre poner la moneda ahí arriba? De ese tipo. Pues ahí está la moneda, chicos. Pues bien, entonces... ¡Súbete, Mario! ¡No, Mario! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, camarita, camarita, camarita! Necesito girar. Ahí está. ¡Ay, camarita! ¡Ay, la peor cámara, Mario! ¿Por qué la cámara no va para adelante, vangulada? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí yo creo que tengo que acelerar poquito a... Ahí va, va a caer. Entonces, vamos, a treparnos arriba de él. Ahí está. ¡Ay! Estoy más que ciego. Estoy peor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, pues aquí yo creo que hay que subir, chicos. Aquí nada más agua, es que no veo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde? Voy a seguir saltando a los locos, chicos. Necesito ubicar bien esa cámara. ¿Se puede saber? A ver. ¡Ah, genial! A ver, a ver, a ver. Aquí... Pues yo creo que hay que saltar antes de salir, ¿sí? Porque si no salta uno, pues que se muere uno. Sí, y aquí, ¿para dónde voy exactamente? ¿Me regresé, va? Sí, me regresé. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, vámonos por un lado. Vámonos por un lado. Ahorita paso por debajo de esos y... Listo. ¡Ay! Esta camarita no, no más, no deja ver, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues aquí está la estrella, chicos. Entonces, atrapémosla de inmediato. ¡Genial! ¡Virgot! Pues ya quedó, chicos. ¡Ay, qué bueno que ya quedó! ¡Bien! En el siguiente video, chicos, pues estaremos continuando... ...en los otros niveles, chicos. El nivel número 13. Pues bien, chicos, voy a dejar a Mario aquí, chicos. Arriba de este lugar. Y bueno, pues ya hicimos... ...ya hicimos el nivel verde. El nivel rojo. Falta el nivel azul. Aquel de los 50. Y supongo que aquí hay un nivel también. Pues bueno, chicos. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Bye, bye. Bye, bye.